Hola hola mi gente bienvenidos a un nuevo programa el día de hoy un programa bastante negativo tenemos que la SEC tiene problemas con MicroStrategy una empresa destinada a meterse de lleno con Bitcoin tenemos que básicamente MicroStrategy ha utilizado métodos no gap para calcular las cifras de sus compras de BTC excluyendo el impacto de los gastos de compensación basados en acciones y las pérdidas por deterioro y ganancias por venta de activos intangibles para los que no sepan que es no gap básicamente non gap son el método alternativo que tienen las empresas de presentar sus ganancias ya que pueden considerar que las cuentas oficiales no representan el estado real de la empresa así que tenemos que simplemente es un método alternativo que las empresas usan porque consideran que las cuentas oficiales no representan el estado real de la empresa bueno en conclusión MicroStrategy habría actuado de forma contraria a las prácticas contables de la comisión de la bolsa y valores SEC en sus compras de criptomonedas porque una carta de la SEC publicada el jueves mostró que el organismo regulador se opuso a que MicroStrategy informara sobre sus compras de Bitcoin basándose en principios contables non gap también tenemos que en Rusia están proponiendo banear la minería de criptomonedas y que el regulador europeo ESMA quiere prohibir la minería de Bitcoin y todo lo que tenga que ver con Proof of Work también tenemos que la SEC hace dos días rechazó otro ETF spot de Bitcoin en este caso fue SkyBridge y que todo a nivel global se ve bastante negativo ya que en el Reino Unido que es Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra han tenido una inflación de 5.4% siendo la mayor en 30 años lo que ha hecho que el Banco de Inglaterra realice sorpresivo aumento de tasa de interés cosa que Estados Unidos va a hacer muy pronto teniendo en cuenta la inflación de 7% la mayor en 40 años ¿cuándo vamos a saber el aumento de la tasa de inflación? ¿cuántas veces van a hacer? ¿cuánto porcentaje cada vez que lo hagan? bueno no se sabe, se dice que van a anticipar el final de compras de activos o sea van a dejar de incentivar la economía y se prevé 3 aumentos de tasas de interés este año lo más importante en tener en cuenta es que probablemente el 25 y 26 de enero recuerden esas fechas, se las he dicho muchas veces Jeremy Powell va a decir probablemente fechas del primer aumento de tasa de interés y la gente está asustada por un adelanto de frenar la compra de activos y dejar de incentivar la economía para bajar la inflación así que recuerden siempre manejar esto con cautela y mi recomendación es no tradiar sino invertir precios en la bolsa como en Netflix, como en Twitter, como en Tesla como NIO, DraftKin y el mundo cripto que todo se está desbordando son oportunidades de compra la desgracia de algunos lamentablemente es la fortuna de otros mientras que gente está perdiendo mucho dinero hay gente comprando para acumular para largo plazo así que suscríbete, dale like abajo en la descripción está mi número para mi grupo privado y nos vemos muy 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 pronto en otro próximo programa adiós